Cyberpunk 2077 ha salido a la venta y con su lanzamiento nos demuestra que no siempre sobrehypear las cosas es bueno. Hey que pasa tigres, como están? Espero que estén de lo mejor y bueno pues el día de hoy veremos como es que le ha afectado ese sobrehype a Cyberpunk. Nada más antes no se olviden de darle like, suscribirse si aún no lo han hecho, seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Y bueno, ahora sí, vamos con el video. Y bueno pues uno de los juegos más esperados de la década ha llegado, si no el más esperado, Cyberpunk 2077. Pero que tal llegó? Realmente cumplió con lo que prometía CD Projekt Red? Y bueno pues antes que nada yo tengo que aclarar que aún no tengo el juego, porque yo lo quería ordenar para Playstation 4, pero al final algo me dijo que esperara. Que bueno que no lo preordené porque en Playstation 4 es una de las plataformas en las que menos optimizado está y más bugs tiene, lo cual hace que la experiencia jugable sea horrible. Y de eso venimos a hablar hoy. ¿Qué pasó con todo el hype de Cyberpunk? ¿Realmente sobrevivió a él? Bueno, vamos a hacer un poco de recapitulación. Recordemos que este juego fue anunciado hace 8 años y se nos había dicho que iba a llegar a las plataformas de nueva generación de ese momento, Playstation 4 y Xbox One. A final de cuentas el juego apareció al final del ciclo de estas consolas, pero llegó a estas consolas. Pero ¿Cómo lo hizo? Realmente lo hizo en un estado bastante deplorable, ya que el juego actualmente en todas las plataformas sufre de muchos bugs. En la gran mayoría de consolas está sufriendo de problemas de rendimiento graves. Y sí, puedo entender que el desarrollo fue un poco accidentado, ya que pensemoslo. Si lleva 8 años en desarrollo, eso significa que pasó por Playstation 4 y Xbox One base, luego les tocó Playstation 4 Pro y Xbox One X, y ahora que está la versión de Xbox Series X y S, y de Playstation 5. Entonces fue un poco más complicado para los desarrolladores, pero tampoco los puedo justificar, ya que el juego estaba enfocado principalmente a las consolas de actual generación, Playstation 4 y Xbox One. Cosa que parece que son a las plataformas a los que menos se les dedicó tiempo y depuración. Y es una pena, porque el juego se ve realmente bien. Se ve que su historia es bastante buena, pero todos esos fallos hacen que la experiencia jugable en general vaya decayendo. No sé, pero en general me da una sensación de que este juego todavía no estaba listo para salir, pero realmente lo apresuraron para cumplir con los calendarios y evitar otro posible retraso, que considero que hubiera sido lo mejor. Ya que actualmente si tú buscas en YouTube cómo rinde el juego o los bugs que tiene, vas a encontrar infinidad de cosas, lo que indica que el juego prácticamente está en un estado beta. Y aunado a eso tenemos que sumarle también el hecho de la catástrofe técnica que está haciendo en todas las plataformas. Incluso en PC que está teniendo problemas de optimización con PCs muy potentes, lo cual es ridículo. Pero como ya lo había explicado anteriormente, las peores versiones no son las de PC, son las de consola. Y me sorprende cómo PlayStation 4, una consola que sí, ya tiene hardware viejo, pero ha conseguido mover juegos como Red Dead Redemption 2, recientemente los Assassin's Creed Odyssey y Valhalla, entre otros tantos mundos abiertos incluyendo Red Dead Redemption 2, y no es posible que hayan entregado una versión de tan baja calidad tanto como para Xbox One y PlayStation 4. Realmente se me hace un insulto de parte de CD Projekt Red y una falta de transparencia total, ya que ellos mencionaron justo antes de que saliera el juego, como semana antes, dijeron que no iba a haber problemas de rendimiento con las versiones de consola, ya que para eso había sido el último atraso. Y sí, por más ganas que tenga de jugar el juego realmente pienso esperar, ya que no es posible que los usuarios de las consolas actuales sean los que peor trato están recibiendo, cosa que no es justa. Ya que vamos a ser sinceros, la gran mayoría de los jugadores que van a jugar a este juego se encuentran en consolas, y también de esas consolas la gran mayoría son las primeras versiones, las versiones FAT o Slim, en el caso de Xbox One S y de PlayStation 4. Me duele decirlo, pero realmente considero que Cyberpunk no ha sobrevivido a su propio hype, y de hecho, este fue su principal problema, ya que si nos vamos a la página de Score Metacritic y buscamos Cyberpunk 2077, veremos que en la mayoría de sus reviews por parte de los usuarios realmente le están dando scores muy bajos, y es precisamente por esto, por la falta de transparencia que tuvo la compañía CD Projekt Red respecto a este juego, realmente si el juego seguía en un estado tan precario, no lo debieron de haber lanzado. Y eso que se supone que el juego está desde noviembre en Gold, lo cual hace que sea aún más sorprendente todo este problema. Y así como yo dije que no iba a conseguir mi copia en este momento, ya que no estoy dispuesto a aceptar ese tipo de tratamientos hacia los usuarios que somos nosotros, espero que ustedes también lo hagan, hay que ser prudentes con nuestra cartera y votar con ella. Y bueno, pues esta fue mi opinión acerca de este tema de Cyberpunk, un video un poco corto quizás, pero últimamente he estado bastante ocupado con temas de la escuela y con temas personales, pero espero que pasando la próxima semana el canal vuelva a su ritmo habitual, ya que ya pasaré la temporada de exámenes. Así que, ya saben, pueden contarme su opinión en la descripción, y así formar un debate sano entre nosotros la comunidad. Y bueno, pues este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, denle like, suscríbanse, activen la campanita si aún no lo han hecho, síganme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Y bueno, pues yo soy Letal, y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. ¡Chao! ¡Suscríbete!